¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Oh, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Aduh, okor! ¡Deploying flashbang! ¡Pfff! ¡Hay una clear! ¡Roger guard! ¡Flashbang! ¡Ey! ¡Ey! ¡Roger guard! 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 ¡Gracias! ¡El! ¡Vacomo! ¡Ell! ¡Roger guard! ¡Suscríbete! 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 Voy a la A-Site. 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 iendios! Voy a la A-Site. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡El ¡Ay! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 Doge, doge, doge. No te associo, doge. ¡Suscríbete! 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 Ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, shit. Wow. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh-ho. Oh. 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 Gracias por ver el video.